En el marco que tenemos de trabajo en red, con distintas instituciones, estamos aquí representantes del área de salud y del área de educación, la inspectora de Tristal y los directores de la escuela 7 y de la escuela número secundaria 4. Y en este momento comenzamos, en el día de hoy, un programa de control bucodental. Es un programa destinado al control de todos los chicos, de primaria y de secundaria, en búsqueda de algún tipo de patología para ser detectados, para ser derivados ante quien corresponda. Y también comenzamos, en el día de hoy, el programa ProSane. Es un programa a nivel nacional que controla la parte clínica de los chicos, la parte bucal, la parte fono-biológica y la parte de audiometrías. ¿No? ¿Audiometrías? Sí, auditivas. Auditivas, auditivas, hay una fono-bióloga trabajando. Bueno, están trabajando y lo que queríamos hacer justamente es optimizar, juntando estos dos programas para que los distintos profesionales estén trabajando juntos en el día de hoy, aprovechando, digamos, la comunidad educativa, que creemos que es un ámbito importantísimo, no solamente por el tema de la socialización, sino que tenemos a todos los niños juntos y podemos brindarle no solamente los controles, sino también educación, hacer promoción, hacer prevención, porque está pensado tal vez el encuentro con papás conforme a lo que, digamos, esté el resultado de estas evaluaciones que están haciendo los profesionales. Así que, bueno, eso es lo que comenzamos a hacer en este día de hoy y se va a continuar en todas las escuelas, tanto primarias como secundarias. Bueno, para la educación es realmente interesante, ¿no?, saber que dentro de las aulas hay alumnos sanos, ¿no? Sí, eso es lo que, bueno, escuchando a Griselda, ya nos hemos reunido varias veces para poder llegar a esto. Igualmente están acompañando a los inspectores de primaria y de secundaria, acompañando acá las dos escuelas por las que lanzamos el programa, porque empezamos en la escuela 7 y primaria y secundaria 4, pero vamos a seguir por todas las escuelas, como dijo Griselda. Lo importante es, como vos decís, para poder educar que los alumnos estén sanos y si están sanos poder prevenir alguna patología o enfermedad, como dijo, que puedan llegar a tener. Y lo importante también es el compromiso que se ha hecho con las familias, porque leía las autorizaciones para poder llegar a esto, se trabajó primero desde las instituciones con las familias. Sin el apoyo de la familia no lo podemos hacer, estamos trabajando acá con alumnos, pero bueno, sabemos que si tenemos a los chicos sanos vamos a lograr la educación de calidad que queremos. Gracias por ver el video.